tenemos un grupo de whatsapp de emergencias de pedido ya de nuestra zona de trabajo donde estamos todos los que trabajamos en Villa Gallester nos enteramos que le robaron a un compañero el celular arrancándoselo del cuello mientras manejaba su moto en este momento lo cruzo y le pregunto cómo fue todo qué onda jesús qué te pasó ahí en formosa en montevideo no creo que están ahí porque fue en cuba que me robaron y cómo fue me lo jalaron así pero como como pero como estabas quieto como no estaba en la moto y yo tenía una funda de lluvia y me lo se me lo jaló y pero pasaron corriendo en moto en moto andan una 110 sin casto ahí tiene la poli porque no le decís no yo le dije a uno que andaban por ahí porque el celu salta estoy acá con jesús en el mac de ballester vamos a buscarlo vamos a buscarlo porque yo estoy seguro que están ahí mira ahí donde me quisieron churrar a mí cuba y qué que cuba y monte no formosa y montevideo mira ahí están ahí yo yo me di cuenta y pegué la vuelta estaban esperando atrás un árbol formosa se está ahí está y está montevideo acá con un pasillo y como una villa así que hay un conventillo y ahí se ve que lo pagaron sí le digo que ingresa su cuenta para pausarse y que no le llegan más pedidos ya que si no los acepta no juegan en contra en la cuenta cuando ingresa nos damos cuenta que estaban usando su cel y sacando pedidos con su cuenta ni la pensamos fuimos los que estábamos a los chapazos a ver si los encontrábamos hasta me aceptaron un pedido cambia la clave ya como la cambio desde acá pero se aceptaron un pedido pero por eso están acá entonces si están ahí vamos 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 a la mía porque no te puedo llevar vamos 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 No, 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 no. Perdón, es una emergencia. No, no, no. Llegamos al local y no estaban. No vimos nada raro. Se ve que ya se habían ido. O todavía no habían llegado para retirarlo. Dejamos un compañero esperando por las dudas si aparecían. ¿Vamos a Formosa y Montevideo? ¿Vamos? Vamos a recuperar el celu. Pero parado acá. ¡Hola acá! Cuando arrancamos los turnos, mandamos en ese grupo de emergencia nuestra ubicación en tiempo real. Por si pasan estas cosas. O uno pincha, o choca, o para ir a socorrerlo, los que podemos. Nos ayudamos en todo. Somos más que compañeros de trabajo. Si no nos cuidamos entre nosotros, nadie lo hace. Decidimos ir a la última ubicación de su cel. Justo donde me quisieron robar una vez. Salimos para ahí a ver si lo encontrábamos. O el cel tirado, etc. Acá es. Acá es la última ubicación. La última ubicación es acá. ¿Pero cómo lo robaron? ¿Se lo manotearon? Sí, la última ubicación es allá. Es en esta cuadra. Y sí, la apagaron. De ahí salen las ratas. Acá me quisieron chorear a mí la otra vez. Yo venía acá y se escondieron atrás del árbol. No es casualidad, boludo. ¿Aca lo robaron? Claro. No, acá es la última ubicación. Pero acá me quisieron chorear a mí una vez. Que venía acá y pegué la vuelta. Y se escondieron acá. ¿Se escondieron acá? Sí. No, la última ubicación es acá. El celular lo apagaron. Sí, lo apagaron. Pero pará. Hay que esperar que lo prendan de vuelta porque tienen la ubicación prendida. Y fuimos... Le dimos una vuelta por acá, boludo. No sé. Lo que pasa es que si lo apagaron, boludo, se metieron... Sí, pero te digo, justo en esta esquina me quisieron chorear y se metieron ahí. Se escondieron atrás de este árbol de mierda. ¿Cómo es tu mail? Se supo en jata. Sí. No, pero 10. No, no, ni menos. Se lo va. Lamentablemente en Ballester de noche la zona es una caga. No sé si hicimos bien en ir a tratar de solucionar lo que pasó. Pero ya estábamos cansados de que nos roben, nos maten, nos lastimen, etc. Yo sufrí dos robos. Una moto y una bici. Sé lo que sintió mi compañero y decidí ayudarlo en lo que pude yo y los que estábamos en ese momento. Lamentablemente no tuvimos suerte en encontrarlos a ellos o a su celular que tanto nos cuesta comprar. Quería mostrar los compañeros en todo sentido que somos los riders de periodo ya. Gracias por quedarte hasta el final del video y perdón por no darte un final feliz. Gracias. 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 Gracias.